No te quieres enterar, que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar. No te quieres enterar, que te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar. Porque una teca salida cambiada, de mi pobre corazón. Un campeón, una chica, una chica de ley, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Que te cante en la boca, una pequeña mejor. La chica de ley, una chica de ley, que te confesa como yo. Dame, 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 de tu vida y solo tú te puedes dar. Dame, 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 de tu vida y solo tú te puedes dar. Y a la hermosa y con un sacón, en la banquera del mundo real. Vaya, carguera, cantando, y vaya, cantando que ha de pensar. Andalucía se puso de pie, y la campana se hizo de picar. Y con un sacón, en la banquera del mundo real. Y con un sacón, en la banquera del mundo real. Y con un sacón, en la banquera del mundo real. Y con un sacón, en la banquera del mundo real. Música 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 Música